pues vamos a darle aquí a soul gambler un ratito es un juego largo con muchas rutas y tal pero vamos a ver qué ruta nos toca por cierto en tema de lenguaje solamente tenemos portugués e inglés así que pues ya quedó mejor con el inglés porque con el portugués no me hallo demasiado vamos a darle nuevo juego de face es de mucho texto así que voy a andar traduciendo mucho y en mi vida nada ha pasado nada ha cambiado todos los días parecen el mismo solía pensar que me agradaría y tendría un trabajo emocionante en una compañía grande pero terminé conformándome con la primera oficina deprimente que me acepto después de todo no importa qué tan mediocre fuese la mayoría de mis colegas no consiguieron siquiera un trabajo como este me dice faust cuál es el estado de los reportes los estoy acabando ya deben de estar listos en otra cosa más tarde en la tarde más tarde de durante la tarde un empleado de recursos humanos vendrá a hacer un asesment en ti ahí no me sé la palabra sesmente bueno ok aunque aquí me dice no pasé toda la tarde pretendiendo que estaba que me importaba terminar el trabajo entonces el empleado de recursos humanos llegó no está emocionado por su por esto del asesment así que acepté cualquier excusa para no terminar esos malditos reportes lo que básicamente que aceptó esto de los recursos humanos para trabajar hola todos ustedes para eres tú faust y el único en por así decirlo es el único e inigualable no obviamente no la traducción exacta pero bueno podría llenar esta fórmula este formulario para mí claro porque no y me dice salud manipulación inteligencia y carisma la salud bueno y health salud que tan fuerte y saludables faust tengo seis puntos para distribuir manipulación la habilidad que tiene faust para hacer que la gente haga lo que él quiere él el skill intelectual de faust la inteligencia y el carisma que tan agradable es faust para los personajes aunque ya de aquí nada más con esto dependiendo que escojamos va a ser una cosa u otra o sea lo que vemos las opciones que vamos a tener y tal manipulación a ver dos de salud por si acaso nos dejan cuatro ponemos uno de uno y uno y a uno darle dos a cual le damos dos inteligencia supongo que nos van a poner opciones que dependerán de la inteligencia del tipo y no tanto que nos pongan un puzzle porque en este caso si fuese no sé un puzzle o algo así pues dependería 100% de nosotros y no ocuparíamos este punto vamos a poner manipulación por si acaso fuiste naciste el mismo día que mi hijo sólo es una es una oportunidad de una en 365 no es mucha coincidencia aunque esto lo que ocupaba gracias aunque hice como cada día dejé mi trabajo y me fui a la parada del autobús la parada del autobús tenía mucho menos gente ese día sólo yo y una vieja anciana ella vestía ropas extrañas una algo big algo alguna hay una extraña mezcla de algo gipsy un vagabundo y un profesor loco un científico loco aquí me dice no parece que tú ya no fue muy placentero niño podrías decirlo veo tu futuro si tu futuro es prometedor déjame leer tu futuro dame unas cuantas monedas y revelaré tu futuro aquí ya me das opciones no claro aquí va y lo siento estoy en quiebra aquí viene lo interesante si hacemos caso a lo que nos había dicho la historia y tal pues este güey siempre se anda quejando de que en la vida siempre es igual todo nunca pasa nada así que oye que menos no algo algo nuevo algo diferente y vamos a darle dice aquí tomó mi mano y la miro profundamente interesante aquí me dice no veo que tu vida no te hace feliz tu vida no es una vida de dolor y sufrimiento tu vida es una vida aburrida nada parece pasar todo parece ser lo mismo aquí ya se sorprende no pero en una en un futuro cercano veo una oportunidad que podría cambiarlo todo o si no ya veo si aquí veo que si tú no aceptas tu destino algo terrible te pasará fue muy aterrador muy aterrador pero que es esto esta oportunidad de la que está hablando un pacto la oportunidad de hacer un pacto con tu demonio interno y vender tu alma el alma tiene el poder de alterar o alterar la fabric de la realidad no habría que ser como que el telar la tela de la realidad va a dejarlo en eso vender mi alma jajaja y digamos que lo hago que obtengo a cambio sabiduría dinero frutas frescas mocos tiene una extraña una extraña sensación de vértigo y en el parte de un ojo todo alrededor de mí es diferente digo la parada del autobús y sigo en el mismo lugar pero en una en una versión oscura y retorcida parece que algo fue que fue creado por un artista de gustos macabros mujeres y dinero están entre los los deseos más comunes concerniente a las frutas frescas eso pues eso puede arreglarse aunque aquí hay otras opciones es este lugar quien es tú y el paso para que caiga con las expresiones no se puede indicar un poco por qué camino va aunque es que insignia tenemos esta es este lugar o quién eres tú o qué ha pasado es ciertamente en la realidad esto preguntaría no porque esto abarca ciertamente estas dos así vamos a preguntar qué ha pasado has despertado ahora puede la realidad más allá de lo que ve el ojo y bueno puedo preguntar todas ahora vamos a preguntarle quién eres tú eres tu guía estoy aquí para ayudarte aconsejarte y confortar y último que es este lugar este lugar es exactamente el mismo lo que ha cambiado es tu percepción de la realidad eres uno de los pocos elegidos que tiene el privilegio de poseer el poder de transformar sus deseos en realidad y que digo no esto parece demasiado bueno para ser cierto así es pero todo tiene su precio justo y lo que tú necesitas es sacrificar aquí y lo que tú necesitas sacrificar para obtener lo que quieres es tu alma aquí pues tengo tres opciones de ninguna forma bueno con muchas groserías de por medio pero no hay forma que venda mi alma por una vida de sufrimiento claro en el infierno y aquí se lo estoy escuchando si este pacto fuese tan injusto como dices ciertamente no habría miles de personas que han vendido su alma al revés de la historia al hacer este pacto se te concederán se te concederán un poderes a ver aún no creo que al hacer este pacto se te concederá acceso a una a un ser místico poderoso que será capaz de cumplir sus deseos los hombres están acostumbrados acostumbrados a llamar demonios esas criaturas que consideran malignas pero este no es el caso él solo te dará lo que tú pidas depende de ti aceptar usar la energía de tu alma para hacer esos deseos puedes hacer un pacto puedes hacer un pacto para tener acceso a tu demonio y esto no te costará nada sin embargo si tú aceptas lo que él ofrece en las que dar parte de tu alma a cambio de ese deseo aunque aquí dice mira mi mano y me di cuenta que estás obteniendo sosteniendo una daga para hacer un pacto tienes que cortar hacer un corte en tu mano si prefieres continuar viviendo una vida vacía en tu vuelvo realmente vacía como hace estado estadía hasta ahora simplemente suelta la daga de re mis ojos respire profundamente y ciertamente se estuvo quejando siempre no de la vida aburrida y tal así que haga el corte pero aquí dice me fue raro que no sentí dolor en vez de sangre es de sangre perdón una luz salió del corte de mi mano dejando una cicatriz con un color azul brillante en la palma de mi mano siento una sensación de vértigo y la parada del autobús vuelve a la normalidad y que me dice no esta línea azul representa tu alma entre más corta sea la línea menos alma tienes que aquí está abajo el 100% ahorita tengo el 100% ella me asustó me había olvidado que era una una rara anciana y qué pasa cuando la línea de mi alma se acabe me muero y aquí dice no no funciona así y aquí me digo no no creo que todo esto sea real y aquí me de inténténdalo aquí me dice lo que me dice que si quiero saber lo que va a pasar cierto y me dice esta mujer rara tomó un espejo de su bolso y me lo mostró me sorprendí cuando di cuenta que no era mi reflejo lo que estaba viendo era yo sin dudas pero una versión diferente de mí una versión más simplificar más simplificada más binaria hecha de un deseo puro no un reflejo aunque tu reflejo será el canal de comunicación entre tú y tu demonio interno y aquí dice no por por uno por un por ciento de tu alma puede hacer que el autobús llegue más rápido me asustaba ver esta versión distorsionada mía en mi reflejo cobrándome una parte de mi alma por algo tan trivial que me dice no cuál es tu respuesta aquí y si ya estoy viendo todo esto significa que oye pues si no si está pasando tal porque dice acepto vamos a ver qué pasa y no gastar una parte de mi alma por algo tan estúpido como eso pues obviamente está ella me dice bueno como sea estoy segura que habrá más oportunidades oh dios esta cabeza mía me estoy volviendo vieja aquí me dice no estoy ni siquiera en la parada del autobús en donde debería estar buena suerte joven ella caminó lejos y permanece aquí esperando que llegara el autobús esa noche me tomó un rato dormir estaba pensando sobre todo lo que había pasado ese día aquí viendo que he hecho una vez más me vi a mí mismo en la versión oscura de la realidad aquí me dice no ya veo que has hecho el pacto puedo sentir la marca en ti has decidido cuál va a ser tu primer deseo pues no realmente porque yo es que si tengo unas ideas con esta cara de picarón pero no realmente ciertamente la respuesta correcta es no realmente aquí me dice no si me lo permites podría hacer una pequeña sugerencia ya que me dice no eres muy brillante y la inteligencia es vital para mejor para entender mejor el mundo aunque aquí me dice no has pensado lo que sería tener una inteligencia que que hiciera las grandes mentes como einstein o newton envidiarte por 10% de tu alma puedo proveerte con un intelecto superior 10% cabrón eso es mucho acepto estoy feliz como estoy vamos a aceptar a ver supongo que esto no va a alterar si, más dos en un segundo las conexiones, interferencias y extrapolaciones previamente inconcebibles invadieron mi mente por un momento me sentí sobrecargado pero pronto me acostumbré a ello y entonces todo se volvió más claro podría pensar y razonar con claridad y una velocidad que nunca pensé que fuese posible mucho mejor, no es así y no te arrepentirás este cambio será vendrá muy será muy útil créeme creo que deberías de de relajarte y descansar su vida difícilmente será tan aburrida como era antes te veo pronto bye bye y era un parpadeo ella se fue y estaba en el mundo real nuevamente y era tarde así que decidí dormir capítulo 1 era apenas el preface perdón, estaba tomando agua era otro día horrible en la oficina aún no podría decirlo por qué pero mi trabajo siempre había sido molesto pero ahora lo sentía más molesto que nunca dice Faust estás quedando detrás del de las fechas, ¿no? del schedule básicamente de lo programado, ¿no? necesitas que te pongas al corriente inmediatamente quédate aquí hasta que termines todo pero ¿pero qué? soy a ver, una cosa es que ya no olvídelo mira, aquí dice ¿y qué pasa si no me quedo? a ver si soy inteligente no, no intrépido no no, de pronto no sería muy inteligente o sea, obviamente ya sabes lo que va a pasar te van a despedir y digo, oye a saber cómo cómo sobreviviría en caso de que lo echen uy, uy, uy ok, si doy aquí me van a echar si doy aquí me voy a quedar pero ciertamente se estaba aburriendo todo su tiempo no sé si le si no te quedas puedes usar ese nuevo tiempo libre para hacer algo especial como buscar por un nuevo trabajo aquí dice odiaba la situación y sabía que no estaba no estaba bromeando vale, no estaba iba a ser básicamente bromeando ¿no? no podía permitirme perder el trabajo no ahora ok, bueno como que no se lo podía permitir perder ok, jefe me voy a quedar y cada minuto tomo horas para pasar yo era la única persona aquí y no había que no había terminado la mitad de lo que tenía que hacer todavía pues, ¿por qué yo? ¿por qué? preguntas porque tú lo que hiciste es por eso podrías transformar a tu jefe en un camello si lo quisieras o esta oficina en tu propio harem pero en vez de eso decidiste pasar los días trabajando en un trabajo que obviamente odias aquí tengo dos opciones ¿no? tiene razón tiene razón ¿sabes? podría usar este nuevo super bueno, este nuevo poder aquí, ¿no? al menos mantengo toda mi alma pero claro aquí obviamente esta sería como que lo obvio porque esta dice al menos mantengo mi alma pero sigue manteniendo la vida de antes que nos dejó claro en un inicio y nos está dejando en claro que no le gusta pues sí ciertamente por eso es al mismo poder por ciento el alma pueda terminar con todo el trabajo y aquí dice ya mueres una buena oferta dice ok el carrete son reportes molestos y oye sé cómo contar eso no es una buena oferta obviamente no digo que voy a tomar un par de horas más terminarlos ¿no? aquí ya me dicen siempre fue tu elección Faust tu elección y en un instante ellos habían ido pero debido a todo el trabajo todavía estaba aquí no demonios ya está a las 9 de la noche necesito encontrar una solución para esto aunque aquí me das opciones ¿no? quedarme trabajar todo sentarme centrar sentarme centrarme y hacer lo mejor que pudiese para terminar que aquí pide inteligencia con cuidado o esta que nunca sería capaz de hacerlo así que ir a casa y ver qué pasaría el día siguiente pero mire tengo tres yo pedí la inteligencia inteligencia y ciertamente esto ocupa vamos a darle aunque aquí si entonces tuve casi que una visión ¿no? y de pronto sabía cómo podía terminar todo en poco tiempo bueno el reloj llegó a las 11 y había terminado todo aquí el logro empleado es el mes y salí de la oficina y fui a la pana del autobús había perdido el último autobús de la noche justo ahora mi única opción era esperar por un básicamente por un taxi hay que vivir de la noche es joven porque no vas no sales te relajas conocer nuevas personas y gente emocionante aquí déjame adivinar estás pensando en un loo aunque aquí estás pensando en llevarme a un lugar en donde pagué por pagué mi alma por cerveza ¿no? no sé eres un chico tonto tengo algo más en mente hay un lugar interesante un pub cercano porque no vas ahí y te relajas y diviertes a ver vamos obviamente no vamos a tomar las opciones que nos lleven a la vida de siempre vamos a tomar las que nos lleven a la vida emocionante siempre y cuando no haya el costo del alma involucrado vamos aquí aquí me dice ya que estás yendo será mejor que te advierta hay una chica especial en este pub aquí me dice no siempre hay chicas en esos lugares pero no como este aquí me dice podríamos decir que ella es tu alma gemela o una de ellas al menos yo le digo no, no creo en esas cosas hay muchas almas gemelas para cada persona conocer un alma gemela es una experiencia que cambia la vida un alma gemela compres compres no sé qué es compres no lo voy a buscar pero básicamente te ayuda a convertir en tu huyo verdadero o no el mejor o el peor de ti mismo creelo o no baja baja esta calle y encontrarás el pub y como siempre el mundo volvió a la normalidad y ella se había ido ok está decidido vamos al pub encontré el pub y entré en un lugar raro con gente rara ok y me hice dos opciones fui a fui a buscar al bartender necesitaba aumentar mis habilidades sociales o me paré aquí y entré a encontrar a la chica especial ¿no? claro en carisma estoy bajísimo tengo manipulación y tal pero en carisma estoy bajísimo vamos con este tipo para ver si esto nos aumenta el carisma hey amigo o algo ¿quieres tomar algo? cerveza sake un whisky o cuba libre que es básicamente ron y coca un viejo whisky un bueno y viejo whisky por favor aquí tienes colega gracias y seguí escaneando este lugar ya que en lo que bebía mi bebida no encontré ninguna chica que luciese especial para mí aquí hay algo que estoy haciendo aquí mira al vaso y a mí mismo y entonces mi reflejo apareció ok me dice por 5% de tu alma te puedo mostrar quién es tu alma gemela si le hacemos caso a esta chica la chica del vestido de pelirroja podríamos decir si o sea si no nos mentía y tal que el alma gemela y tal era algo que te cambia la vida y tal conocerla por 5% no me parece mal coste porque yo no la voy a descubrir obviamente venga que me diga quién es ok tan pronto como levanté mis ojos del vaso la vi y estaba caminando a mi dirección era ella era ella viendo la ver ver es creer ella era mi alma gemela un algo perfecto un match match básicamente encajaba para el hombre que siempre había querido ser el hombre que está destinado a convertirme ella era mi alma gemela y me pregunta ¿sabes lo que significa whisky? no ¿qué significa? significa agua de vida en gaélica ahí no me sale ¿de dónde aprendiste eso? lo vi en un juego en un gato de brillantes ¿cuál es tu nombre? Faust como en la historia de Goet soy bueno que su nombre también es de esa novela ¿no? soy Peck corto para Margaret encantará de conocerte Peck encantará de conocerte también dime ¿cómo acabaste aquí? uy estaba buscándote a ti eso suena muy muy creepy ¿no? me ha mandado la chingada este necesitaba relajarme un rato me sirve más y el azul me encuentro más interesante saber cómo tú acabaste aquí vamos a decirle que ocupaba relajarme un rato que también es verdad aquí mi cena este es un gran lugar para eso trabajo cerca es por eso que siempre estoy en los alrededores es bueno saberlo y qué y qué es lo que haces y es y básicamente es una tatuadora ¿no? básicamente escribe en las pieles de las personas y tú y aquí soy un contador y aquí me preguntan ¿no? que si me gusta lo que hago pues aquí me digo ¿no? que ayuda a pagar las cuentas o que no es realmente aburrido pues esta ¿no? porque es lo que siempre se quejaba y aquí me dicen que hace no mucho yo estaba en la misma situación que tú haciendo algo que no me gustaba solo porque tenía que hacerlo ¿y qué hacías antes? y aquí me dicen que estaba en el último año de la escuela de leyes le dejó todo atrás y decidí hacer algo que le hiciese sentir viva y fue así de fácil fue una dura decisión que el interno pagaba más de lo que ella gana hoy y aquí le dicen pero entiendes que el dinero no es lo importante y que necesitas menos de lo que de lo que creías que necesitabas y aquí le dicen no todos son tan valientes como tú bueno gracias dime dime sobre ti aquí me dicen ¿qué es lo que realmente quieres hacer? y si soy bueno en dibujando tal vez podría hacer algo con eso quiero viajar por el mundo o quiero ser mi propio jefe mentalidad de tiburón este es como que muy genérico ¿no? que viajar a través del mundo este apenas nos estamos enterando de esto del personaje a saber si seas cierto cierto y quiero ser mi propio jefe vamos a dejarlo en esta ¿no? no es mala idea ser independiente es tentador tú eliges lo que quieres hacer y entonces lo haces y cuando hacerlo ¿no? eso es genial ¿no crees? me dice no me gustó nuestra charla pero realmente tengo que irme ¿por qué te tienes? ¿por qué necesitas irte? estoy cansada sé que parece se parece que no lo estoy pero soy un tipo de persona que se va a la cama temprano ya solo tengo uno cabrón no digas esto dice venga quédate un poco más estoy realmente disfrutando de esta charla contigo solamente tengo uno yo me fui a hablar con el con el bartender porque creí que iba a subir esto realmente me gustaba también pero estoy realmente cansada y con una con un dolor de cabeza molesto de ver otro día ok en este caso si yo hubiese tenido más carisma esa conversación hubiese tenido otro giro es lo que creo que pasó aquí igual lo de ahorita de la inteligencia si hubiese tenido menos inteligencia no hubiese logrado resolverlo de los papeles pero bueno aquí le digo ¿no? que si no me vas a dar un beso buenas noches si no entonces tendré que ir contigo ok solo un beso y entonces me voy se acercó a mí y me besó su beso se sintió bien pero un poco extraño aunque se sentía desesperado ella estaba más en mí de lo que ella me estaba dejando saber y que me dice no es suficientemente bueno para un beso de despedida eh finalmente te veré otro día tengo que irme realmente adiós aquí me dice no y en realidad es esta chica la dejarás ir simplemente así y aquí digo ¿no? ¿qué quieres que hagan? no puedo forzarla pero ella es tu alma gemela incluso si ella aún no lo sabe esto está volviéndose demasiado complejo no debería de ser esto más fácil si acaso no es mi alma gemela es complejo porque es importante es complejo porque es el destino y con el destino las cosas nunca son simples aunque por eso sea esto más fácil ya lo sabes a la madre por 15% no lo vale de tu alma puedes tenerla no no lo quiero de esa manera y me quedé aquí bebiendo solo men esto es deprimente y si se acercan a una mujer vestida como si fuese 20 años más joven pasó al lado mío madre mía te había aumentado más el carisma maldita sea supongo que ella no sabe cómo cuidar de un niño lindo como tú pero yo lo sé ¿sabes? aquí yo pienso era obvio que sabía cómo cuidar de una botella de vodka hay algo en mi ojo aquí lo ves puedes ayudarme puedo ser muy agradecida realmente realmente agradecida lo verás si vienes conmigo lo siento tengo que irme la siguiente en la oficina ok si he hecho lo que me pidió y aquí está finalmente algo útil vino de ti aquí me gris y digo que sabía que había hecho mucho más de lo que la mayoría de las personas podían hacer un día más de tortura en mi trabajo había llegado a su fin al día siguiente tuve un día libre así que descansé un poco estaba pensando sobre pasar algo de tiempo en mi honorable cama cuando mi teléfono sonó hey Faust ¿qué pasa? hey Wagner Wagner tanto tiempo sin vernos bro ¿qué vas a hacer mañana? y además de tu sketch holiday sketch boceto sagrado o día de de la bella durmiente no sé ha pasado tiempo en el último mes que jugamos básquetbol juntos vamos a jugar un poco no sé tengo que checar si venga hace mucho que no nos vemos sería sucio decir no simplemente así ¿qué dices? vamos ok cuenta conmigo perfecto nos vemos mañana ok ya van 30 minutos y esto va a largo la verdad tiene varios finales y tal a partir de lo que tengamos y tal pero bueno lo dejamos cuando termine esta escena el día siguiente no está en un buen humor y fui al a la cancha de baloncesto paus encantado de conocerte encantado de verte perdón bro él es hock él va a jugar él va a jugar con nosotros hey hombre hey man ¿qué haces? ¿cómo te va? a ver este no o sea ok porque si yo le pregunto oye quién es este tipo pues no está está un poco feo ¿no? así le di ok ¿cómo vamos a jugar nosotros los tres? ese vato dice ¿qué tal? yo con ustedes dos si crees que puedes manejarnos pues vamos a ver hagamos una apuesta para que estas cosas se pongan emocionantes emocionantes ¿no? ok estamos dentro ¿cuánto quieres apostar? 20 20 billetes pues dice no algo mucho mejor que eso 10% del alma de aquel que pierda hey muy mágico ¿no? vamos a hacer vamos a aportar a apostar nuestra parte del alma y aquí que dice entonces vas a aceptar Faust hay hielo ni idea que ese es un hielo 20 es amarillo no pero no no creo que se refiera al color en sí tengo dos opciones ¿no? hey Wagner creo que mejor nos vamos o nadie me llama un hielo salud y esto tengo dos uy 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 y la música de fondo indica que va a pasar algo malo por 10% cabrón y si pierdo algo verga pero si nos vamos algo me dice que este cabrón no nos va a dejar irnos tan fácil pero si pierdo pierdo 10% del alma venga nos la jugamos el juego comenzó y tan pronto todos nos dimos cuenta y tan pronto comenzó nos dimos cuenta porque no le molestó jugar solo era mucho mejor jugador que cualquier otra persona que había conocido en mi vida parecíamos un par de niños contra un profesional no tuvimos ninguna oportunidad perdimos tengados nice to play básicamente fue divertido jugar con ustedes chicos venga Faust te daré un te llevará a tu casa ¿no? y perdimos 10 cabrón después de una noche de sueños poco placenteros estaba listo para irme a trabajar y aquí no era capaz de quitarme de la mente lo que había pasado el día anterior y después ¿qué demonios fue eso? y aquí me dice te daré dame el 5% de tu alma y responde tus preguntas no, tampoco lo vale yo podría deducirlo ¿no? hay otros güeyes que también tienen esto del alma y tal y quizá ese cabrón pidió ser bueno en el básquet o en deporte en general pero no lo vale ya no voy a gastar alma lo güey no puedo dejar de pensar lo que había pasado necesitaba saber más sobre Hawk mira que aquí tenemos dos opciones mira decidí investigarlo o se veía un tipo peligroso así que traté de olvidarme sobre él que es la respuesta correcta porque si es un tipo peligroso y de por si la música me indicaba que no era algo 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 bueno pues mira me olvido de él no me meto en problemas vale que la vida sea aburrida pero tampoco significa que quiera morirme de una más tarde recibí una llamada Faust ¿por qué tu voz suena así Wagner? a la mar me voy a me voy a hacer la automatación solo llamé para despedirme hey relájate dime qué está pasando hola hola Wagner ¿estás ahí? y simplemente colgué el teléfono y corrí ojo fui a la casa de Wagner tan pronto tan pronto como pude aléjate Faust si te quedas morirás conmigo venga Wagner no tienes que hacer eso no te acercas más o también morirás uy 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 las dos dependen de un stat que tengo lo tengo empatado el de manipulación es decir oye eso es realmente lo que quieres y el de quitarle el arma de su mano también me pide dos puntos o sea depende de los dos puntos que tengo en ambas uy 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 pues que a ver tratando de pensarlo hacer esto sería peligroso no solo para él sino para mí y si yo le digo oye esto es lo que quieres pues al menos hoy estoy dialogando con él lo estoy distrayendo vamos a preguntarle es esto lo que quieres pues quién es no no quieres hacerte la automatación solamente quieres escapar de un problema ven ah hijo puta vendí mi alma hombre no tengo nada 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 mío no soy nada nunca lo entenderás nunca escuché un disparo luego el tic y un loud crack todo lo que pude hacer es ver uy mi amigo con sus ojos abiertos y su cerebro desparramado en la pared estaba muerto no pude ayudarlo no fui lo suficientemente bueno capítulo 2 el giro uy aquí me saqué un logro bueno aquí lo dejamos y a seguirle más sería irnos a la hora más fácilmente porque la historia porque la historia va a seguir todavía bueno preparamos por aquí la historia la historia ¡Gracias!